El Señor está intentando enseñar a los suyos, no solamente que Él va a morir, sino también que va a resucitar. Es un momento solemne, al cual Jesús quiere dar mucha importancia, dice el evangelista, que andaban sin llamar la atención, porque en cuanto la gente se enteraba de que Jesús estaba allí, acudían para pedirle milagros, y Él quería estar con sus apóstoles, quería explicarles bien lo que iba a ocurrir un poco de tiempo más tarde. Yo creo que esta es la primera lección. El Señor quiere prepararnos en la vida para los momentos difíciles, pero también dándonos esperanza. Vendrá la cruz y vendrá la gloria. La cruz no es el final, la cruz es una puerta, una puerta que hay que pasar, pero una puerta que se pasa para llegar al cielo. Uno no se queda en la puerta, hay que atravesarla, pero no se queda parado en ella. Si no la atraviesas, no entras a la siguiente habitación, en este caso, a estar con Dios al cielo. Creo que esta es la primera lección. El Señor no habla de cruz, habla de cruz y de resurrección. Habla de que hay problemas y también recompensas. Por eso, cuando habla de las bienaventuranzas, habla siempre de la vida eterna. Si quitamos de nuestro horizonte, de nuestros cálculos, de nuestras expectativas, la vida eterna, la situación se vuelve, a veces, extraordinariamente angustiosa. Pienso, por ejemplo, en lo que están viviendo los venezolanos en este momento. Nosotros tenemos que abrazar la cruz y enseñar a abrazar la cruz, pero eso solo será posible si tenemos presente la existencia de la recompensa, de la vida eterna, cuando llegue la hora de nuestra muerte, pero también de la paz y de la felicidad, que es como si tuviéramos vida eterna ya anticipada, cuando estamos en paz con nuestra conciencia, cuando estamos haciendo lo que Dios quiere. La segunda cosa de este Evangelio es que los apóstoles no solamente no le hacen caso, sino que van a lo suyo. ¿Quién va a mandar? Es terrible. Y si uno se pone en el corazón de Jesús, tuvo que ser muy decepcionante para él. Yo estoy hablando desde mi muerte y ellos que están discutiendo quién va a ser el primero. Bueno, qué decepción tuvo que tener Jesús y no fue ni la primera ni la última que le dieron los apóstoles. Qué paciencia infinita de no tirar la toalla con ellos y decir hemos terminado con este atajo de egoístas, de soberbios. No se puede hacer nada. Jesús con paciencia insiste, les vuelve a explicar, les pone el ejemplo del niño que no tiene ninguna pretensión más que ser niño y por lo tanto confiar, confiar en su papá y ponerse en manos de su papá que sabe que le ama. El que quiera ser el primero les dice que sea el servidor de todos. Sí, pero ellos quieren ser los primeros. Servir, pero desde el puesto primero, no desde el puesto último. Yo no puedo dejar de pensar en la Virgen. Y no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en San Juan. A San Pedro se le dio el gran honor de ser el príncipe de los apóstoles. Gran honor, gran responsabilidad. A San Juan se le dio el gran regalo que fue cuidar de la Virgen, vivir con la Virgen. Y ella es la sierva, la que se presenta a sí misma como la sierva del Señor. Y seguramente que, vamos, así lo quiso Cristo, tiene que haber en la iglesia jerarquía. Pero creo que un nombramiento nunca debe de ser buscado, nunca. Y cuando llega, al que le llega, tiene que ser experimentado como la voluntad de Dios que tienes que aceptar, pero como algo que no te gustaría tener que aceptar. Pues lo mismo que tienes que aceptar una enfermedad. Dices, Señor, es tu voluntad, la acepto, pero me gustaría estar sano. El que busca mandar, el que desea mandar, el que quiere figurar, creo que es el menos capacitado para hacerlo. El objetivo del cristiano, lo dice Jesús en el Evangelio de hoy, es que es así tan claro. El objetivo del cristiano tiene que ser amar, servir, amar y servir, como la Virgen, amar y servir. Ningún apóstol, ni siquiera San Pedro, hay que insistir en ello, ningún apóstol estuvo por encima de María. Y ella no fue sacerdotisa, o vispesa, o papisa. Fue la esclava del Señor, el modelo perfecto de amor a Cristo. Y esto vale para la jerarquía de la Iglesia, pero vale también para la familia, por supuesto, para el trabajo. Somos cristianos, nuestro objetivo tiene que ser servir. Claro que en tu empleo, en tu profesión, puedes tener el legítimo deseo de prosperar, de subir de categoría, de puesto, de encargo. Pero no a costa de cualquier cosa. No a costa, por ejemplo, de poner zancadillas al rival, o de mentir, calumniar, o de vender tu alma. Nuestro objetivo tiene que ser servir, y cuando nos salimos de este objetivo, entramos en las manos del demonio, que no solamente entra por la lujuria, sino que también entra en nuestra alma por la ambición. Que Dios nos ayude a invitar a la Santísima Virgen María, la esclava del Señor. Gracias. Gracias.